buenos días buenas tardes y noches y bienvenidos a mi canal esta tarde me gustaría recomendaros y mucho la película de deathstroke de la warner de y por qué porque coño he visto una película totalmente libre de prejuicios de todo tipo totalmente libre he visto de ese stroke como nunca lo había visto he flipado más con su nueva su nuevo enfoque hacia que se quiere convertir en un mercenario noble y todo como bendito lo flipé más con dientes de sable pero es otra cosa que ya lo haremos y he visto una película de animación como las que no se hacen ya en estos días se puede comparar a las dos partes del ninja ninja bocazas está muy 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 bien hecha y el que la ha hecho el que la el que lo ha escrito y el que es y el que ha tenido la idea de pon meter a stroke tan a saco ha leído cómics que eso es fundamental se ve totalmente que el chaval que el mozete que el el director de de la película ha leído cómics no se escatima en la violencia para los que no hayan visto como está el combate la venganza de escorpión también se la se la recopiendo mucho y más poco y poco más se puede decir señores gran guión gran película lo único que que no dicen es como se dañó el ojo pero coño se aparece al lado de quien aparece no os quiero espanear ningún espanear no os quiero fastidiar nada de la historia pero se parece quien aparece pues coño pues si pues se intuye que el chaval sabe categóricamente quien le jodió el ojo ya ves cuando me meto con la marvel por supuesto a nick furia blanco le sacó se le sacó los ojos las ss las de hitler y al nick furia negro se la sacaron los talibanes o terroristas islámicos el ojo y a destroc pues se lo daña quien se lo daña y nada más que contar señores la tienen ustedes en sus canales esos que no se pueden decir de siempre si esta me la encuentro yo en las tiendas donde voy joder que si me la compro el doblaje latino esta de puta madre el 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 doblaje latino esta sensacional hace poco vi la pelicula jul jull lo 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 había visto en latino y diente de sable o snapper chubo no se como se dice diente de sable pues tenía una voz en latino pues muy ronca muy esto muy de tío de hijo de puta de dos metros y pico un puto armario pero aquí en españa le han puesto una o de adolescente de tres pares de mierdas no me gusta esa pelicula no me gusta la de la de lo vendo versus hulk el guion es pésimo omega rojo no puede estar en arma x porque omega rojo es un arma soviética dama mortal no puede estar en arma x porque arma x fueron los que mataron a su padre y le quitaron sus trabajos sobre como fusionar adamatium con el hueso humano y errores de esos pero vamos que igual los puedes subsanar pero coño no 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 si quieren poner a todos los enemigos de de lo vendo pues coño no los metas en arma x porque no deadpool en arma x pues que quieres que os diga bueno y para finalizar mi recomendación simplemente ir a esos lugares que no tenéis que ir hacer lo que no tenéis que decir que yo no recomiendo nada y descargaros la película porque es buena 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 sangrienta sin contemplaciones ni feminismos ni leches hay las mujeres saben repartir hostias hay los tíos no dicen no le pego a esta porque es mujer no pegarle a esta porque es mujer y es tan buena como tú o sea que tú mismo la igualdad es así señores cuando este cabrón se de stroke se encuentra con Lady Sheba de la liga de las sombras no dice hoy que es mujer no te voy a atacar una buenísima película se la recomiendo pero mucho 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 gracias por atenderme un saludo y que descansen